Y que revierte, y que revierte el sabor Grupo Bacán Cuando te vi, me enamoré de ti Sabía que tú eras la dueña de mi corazón En tu rayo, tu linda boca, quisiera yo besar Tenerte en mis brazos para poderte amar Mujer, ven acércate a mí Mujer, yo te quiero hacer feliz Mujer, eres una chica hermosa Mujer, amé ya como una rosa Y que reviente el sabor Cuando te vi, me enamoré de ti Sabía que tú eras la dueña de mi corazón En tu rayo, tu linda boca, quisiera yo besar Tenerte en mis brazos para poderte amar Mujer, ven acércate a mí Mujer, yo te quiero hacer feliz Mujer, eres una chica hermosa Mujer, tan bella como una rosa 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 Gracias.